Es terpiscore, a mí tampoco me importa. ¿Qué me importa? Es terpiscore, yo lo anuncio igual que ustedes dos. Es terpsicore. Es terpiscore. No, es terpsicore. Es terpiscore. Es terpiscore. No, pi, no, psi, psi. Pisis, es terpisis, es de pisis, pisis, es de pisis, pisis. ¿Cuándo nació? Para saber si es de pisis hay que saber el plano. ¿Y cistitis? ¿Y cistitis? ¿Y cistitis tienes cistitis? ¿Tisis tienes cistitis o tisis? ¿Y cistitis? Solo tú has sido mi príncipe, mi princesa azul, pero ahora que te has ido, ya no te amo, ya no te amo, Raúl, la, Raúla. Te amo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay y actualización permanente de la canción patria, la que mapa que p. Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta, la gallina corocó. ¿Por qué está el malo tener un hijo? Porque los hijos son la alegría de la vida, querido. Con sus risas, sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece. Una rosa que florece. Sí. Qué linda. ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces callate. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos. En la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se resfrió. Se refirió. Se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿Cómo es? La diéresis. No tiene... Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos, tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz, ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, en que estuve excitado, muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante. Que se basaba en una vieja leyendo ebria. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos. Dos. Los dos sexos. No muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota. Pero él te mató. Pero el tema todavía da para más. Esto es. Todo esto. Todo esto es. Todo esto es. Todo. Todo esto es. Todo eso es. Este todo. Todo esto es. ¿Qué es esto? Este se. Este se. Todo eso se. Eso se tostó. ¿Sí? Ese se to es dos. Dos te es dos. Eso es sed. Esto es tos. Tose to se toto. O se destetote te. ¡Ajá! Esto es todo. No se olvide de suscribirse. ¡Suscribite ya! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.